Las 38 personas haitianas quienes permanecían en la línea fronteriza de Paso Canoas y en el sector de Cuervito fueron abordadas por oficiales de la Policía Profesional de Migración y trasladadas al Centro de Atención Temporal para Migrantes, Catén, ubicado en el kilómetro 20 de este cantón. A pesar de los acercamientos que se han mantenido entre las direcciones de migración de Costa Rica y Panamá y de comprobar que esos migrantes habrían salido de uno de los albergues que se mantienen en ese país para su atención, Panamá ha resuelto no recibir a esas personas migrantes. Por ello, la Dirección General de Migración y Extranjería definió proceder a ingresarlos al país y sus traslados al Catén Sur, considerando principalmente la vulnerabilidad de los migrantes y la condición de alerta naranja que mantiene el cantón fronterizo a raíz de la pandemia por el COVID-19. Los 38 migrantes fueron trasladados hacia Catén Sur, donde fueron abordados por el Ministerio de Salud. Estarán aislados del grupo de 167 migrantes entre haitianos y extrarregionales que desde el cierre de fronteras se encuentran en el centro, obedeciendo a la orden sanitaria de aislamiento que debe realizar toda persona que ingrese al país. Costa Rica tuvo que tomar la decisión de mover a estas 38 personas que se encontraron en un albergue en Panamá porque Panamá no aceptó el retorno a estas personas, ya no las podía regresar al albergue y nosotros tuvimos que habilitar un espacio para poderlos aislar dentro del albergue con el que ya contamos. Sin embargo, es importante mencionar que la frontera está cerrada. El tránsito temporal de estas personas está absolutamente limitado. No estamos admitiendo personas haitianas en el tránsito regular que teníamos durante años. Y esto es importante mencionarlo para que las personas haitianas que se encuentran dentro de los albergues en la región primero permanezcan en los albergues, porque una vez que abandonan el albergue pierden el espacio que tienen en él y pierden el espacio de alimentación y es un lugar que ya nosotros vamos a ocupar con otra persona. Y número dos, mantener la calma y el orden dentro de los albergues. No vamos a tolerar actos violentos ni conductas inaceptables dentro de los albergues y esto es importante recordárselo a las personas haitianas. Las condiciones en que estos migrantes se encontraban a pesar de las atenciones de las autoridades y la solidaridad de los vecinos de corredores exponían su salud y la de las personas que les abordaban, por lo que Inmigración consideran que ese traslado obedece no solo a una respuesta solidaria, sino a ser parte de las acciones para prevenir la eventual propagación del COVID-19. Asimismo, estarán en estricto aislamiento durante el periodo de cuarentena, para así mantener en cero los contagios de las personas que se encuentran tanto en el Cantén Sur como en el Norte. Entretanto, continuará la suspensión del ingreso controlado de haitianos entre las autoridades migratorias de Costa Rica y Panamá, restricción ejercida ante la atención de la emergencia por los contagios del COVID-19.